Seguimos en cura. Ayer hablábamos aquí de las declaraciones de Monseñor de la Rosa y Carpio en relación al tema del sicariato en los medios de comunicación. Es una metáfora en la que se involucra a ciertos comunicadores que utilizan el poder de la comunicación para hacer daño, para destruir reputaciones, para crear ciertas situaciones en la vida pública nacional y contra determinadas personas. Personas a veces encargadas de alguna función pública, otras veces tenedores de fortunas y gente que tiene que cuidar imagen. Ahora, nosotros decimos aquí, Monseñor debería especificar nombres, casos de esos actos sicariales que estarían ejecutándose a través de medios de comunicación. Porque es una bolsa en que no estamos todos metidos. Y no es que yo no me voy a dar por aludido porque yo no soy de esos. No se trata de eso. Es que se está golpeando a un sector que, como decíamos ayer, cuando leíamos el editorial de Diario Libre, los periodistas somos los malos de la película. Nos quieren embarrar en todo. Y ahora, como las redes son parte de esos medios, cualquier persona que publica algo en un medio, sea una red social, sea un canal abierto de comunicación, bueno, pues, ahí se nos involucra. Hay que separar los que tienen un uso irresponsable en las redes que están libres al uso de cualquier persona, incluso menores de edad, incluso personas que tratan de manera profesional e interesada, de dañar reputaciones. Pero, por el otro lado, estamos los que somos profesionales en comunicación, que vivimos de esto, que este es nuestro oficio, que esta es nuestra principal actividad, y que sabemos cuál es el fundamento de toda historia, qué es lo que realmente interesa a la población. El periodista es un fiscal que determina qué historia puede interesar a la gran masa que tiene acceso a los medios. Entonces, si alguien se aparta de la ética, si alguien dispara con miras meramente a hacer daño o a buscar a través del chantaje, sacar ganancia material con esto, pues vamos a señalarlo. Ahora mismo se está hablando del caso de Brecht y que podrían haber comunicadores emplazados por el Ministerio Público. Se ha envalentonado el procurador de Annalise Rodríguez a decir que hay personas ahí que tuvieron mezclas en operaciones de los sobornos que pagó de Brecht a sectores dominicanos para poder viciar las licitaciones de obras y poder ganar de manera privilegiada los concursos que se han hecho en los últimos 12, 14 años. Bueno, pues se señala con nombres y el que se tenga que defender, que se defienda. Ahora, hablar de sicariato, que me perdone Monseñor, que es una persona que admiro y respeto, pienso y opino que hizo una gestión bastante adecuada en cuanto a su misión pastoral para lo que fue la arquidiócesis de Santiago. He compartido con él, lo considero una persona afable, que dispone de muchos conocimientos, de cultura general, pero así no. Así no. Disparar así de manera general. El sicariato en la comunicación. ¿Y quiénes son los sicarios? Todos somos sicarios. Todos asumimos ese calificativo porque se nos está atacando sin ninguna responsabilidad de decir quiénes y en cuáles casos se está involucrado. Y yo he dicho, hablemos del sicariato empresarial, hablemos de los empresarios que les roban el sudor a los trabajadores, que se niegan a pagarles la bonificación, que no quieren pagar prestaciones, que pagan salarios de miseria, sueldos de cebolla. Hablemos del sicariato en el sector sindical, donde hay gente toda una vida viviendo de los pendejos trabajadores. Hablemos del sicariato político, de la cantidad de blasfemos, de hipócritas, de manipuladores, de situaciones de pobreza que se ocupan de la función pública, que administran el presupuesto del Estado. Hablemos de sicariato en los abogados, en jueces, en fiscales. Ah, pero es muy fácil coger de pendejos a los que estamos en los medios de comunicación y decir, ustedes son sicarios. Y el que no sea sicario, que se agache. No, aquí no hay por qué agacharse. Aquí hay que actuar con responsabilidad y ser abanderados de un sector. Porque de eso se trata. Ser abanderados de un sector. Si usted es abogado, defiéndase como abogado. Si usted es periodista, si usted es maestro, defiéndase como lo que usted es. Entonces, echar mala leche, echar así esa montaña de humo hacia quienes ejercemos en los medios de comunicación, tildando de sicariato o de sicarios a gente que no tenemos el valor, la valentía de nombrar por los nombres y por los casos en que estarían involucrados, es algo que yo creo que hay que asumir conciencia de clase y responder con el punto sobre la I. Tenía una historia aquí con relación al caso de la madre que mató, bueno, de la hijastra que mató al padre. Ella dice que estaba borracha, que estaba ebria. Un caso que ha conmovido a los vecinos vecinos del sector Quisqueya, en que esta mujer dice haber intervenido en una discusión con el hombre y finalmente le quitó la vida. hay muchos arrepentimientos aquí, el dolor de una familia. ¿Cómo terminar en esto? ¿Cómo terminar en esto? Que una familia se pierda, vaya a vivir el episodio de una tragedia por falta de comprensión. A veces por falta de formación, porque en el vínculo de padre-hijo, hijo-padre, hay un código ahí que nunca jamás debe romperse. Pero si no se juega el rol de padre, si el hijo no actúa con ese sentido común del hijo, entonces hijos matarán padres, padres matarán hijos. Esas cosas lamentablemente suceden. Vamos al sondeo ahora. El alcalde Abel Martínez ha puesto un video en las redes, y es tema de opinión pública desde ayer, en el que señala que el cabildo, a través de sus policías municipales, han descubierto que hay decenas de ciudadanos haitianos que andan con carnet falsificado. Y ustedes ven la fila ahí frente a la gobernación de Santiago, de personas que están pendientes de renovar, otros que pretenden filtrar sus casos, invocando documentación falsa, porque hay redes mafiosas en todo. En el tema del tráfico de haitianos hacia República Dominicana, hay muchos dominicanos complicados, desde motoconchistas, transportistas formales de las rutas del noroeste y del sur profundo, hasta militares, agentes de migración. Es más, les voy a contar un juego que hay, un círculo vicioso. Cuando suben a un haitiano, a la guagua esta que los anda recogiendo con agentes de migración, van a la frontera, los depositan el mismo día, y al otro día, a los dos días, ya ese haitiano está de nuevo en la ciudad, porque ha pagado un tráfico de cuatro mil y pico de pesos, que es lo que está costando ahora acercarse desde la frontera norte hasta Navarrete, Santiago. Entonces, agarraron a un haitiano, perdió dos días de trabajo, se complicó en esta situación de que lo están deportando, pero después regresa, como si nada, al país, a esperar la próxima vez que las autoridades intervengan. O sea, no hay control en la frontera. Y si no hay control en la frontera, y en Haití está pasando lo que está pasando, de que no hay esperanza para el joven que anda buscando trabajo, pues esa juventud haitiana está aquí, buscando trabajo. Y se vale de todas, todas, porque también hay que verle un sentido humanitario a esto. Pero una cosa es el sentido de humanismo, de humanidad, y otra cosa es que hayan mafias participando, que se esté invocando una violación constitucional, que se esté invocando una violación a las leyes penales nuestras, y que la autoridad, lejos de actuar, apegada a los principios de la ley, lo que está haciendo es actuando de cómplice en todo esto. De modo que el alcalde se ha envalentonado y ha dicho vamos a poner control migratorio y que el que esté bien con papeles legales hay que respetarlo, pero los demás son los demás. ¿Qué opina la gente en las calles? Este es el rondeo. No es que él lo entiende, es que la constitución lo establece. Lo que tiene es que como tú sabes tenemos unas autoridades de hoy día que están de mano tibia por conveniencia del poder. Sencillamente, si hubieran autoridades patrióticas como hubieron en una época, la situación fuera otra con relación a los haitianos, ahí no hay que preguntarse mucho. ¿Qué tenemos autoridades que no les interesa hacer el problema? Que les interesa hacerse rico y ya, sencillamente eso, nada más. Los haitianos y los venezolanos lo que tienen que hacer es sacarlos de este país, porque esto está cundido haitianos y venezolanos. ¿Sacarlos por qué? Ah, pero los dominicanos casi no encuentran trabajo porque ellos tienen todo cogido. ¿Se quitan el trabajo los dominicanos? Claro que sí. Así que eso es lo que tienen que hacer la haitianos, sacar a todos los venezolanos en toda la haitiana de este país. Gracias. Bueno, yo lo que pido ahí es que el que esté documentado tiene que arreglar sus papeles y hay que deportarlos si están legales en este país porque pueden atracar, hacer lo que sea y nadie sabe quién lo hizo. Sacarlos del país si no están legales. Porque si no están legales aquí, si están aquí y no están legales hay que sacarlos del país. No sé, porque están haciendo daño muchos haitianos aquí. ¿Tú no crees? Que de verdad es ¿Qué daño te hacen? Oye, yo siempre por los rayos siempre que se matan y que hacen mayar y que hacen así. Coge el otro. Coge el otro y llevárselo. ¿Por qué? Porque son haitianos que tienen miedo. ¿Por qué? Bueno, porque son haitianos. Nadie los conoce. Nos encontramos en el peor. Seguimos en curar. Gracias. Gracias.